Hola que tal mi gente, bienvenidos a Dash & Echo Show Noticias Calientes Señores la cosa en las redes está encendida en el género urbano Y es que Nicky Young le acaba de tirar al alfa Ya ha publicado un par de cosas que se las voy a dejar por acá Hay un público que dice que esto es una estrategia de Nicky Young Porque va a lanzar una canción con el alfa Hay otras personas que dicen que no, que es real A mi parecer se le ve muy real a Nicky Young pero me deja en duda Mi opinión rápido antes de mostrarle lo que dijo Nicky Young es Creo que hay una demagogia entre los boricua con los dominicanos ¿Por qué? Porque desde que un dominicano está despegando Ya los boricua ya quieren como que cerrarle la puerta y truncarle los negocios Yo soy justo mi gente, si el alfa no tuviera razón yo no se la diera Pero por ejemplo todos los boricua siempre viven en piquete Mostrando cadenas, mostrando autos, mostrando de todo Ah, porque un dominicano que está subiendo del género urbano Los boricua que están allá arriba están enojados Creo que eso está muy mal que Nicky Young piense de esa manera Esperemos que sea una simple estrategia Pero si no los dominicanos tienen que ponerse la pila en unirse Para no dejarse de los boricua Los voy a dejar con lo que dijo Nicky Young mi gente Para no saber lo que hizo Yo no soy de hablar de las redes ni nada Yo no hablo por hablar Para no saber lo que hizo Usted sabe que yo soy un caballero No puedo con nadie ni me meto con nadie Ni me meto en el mundo de nadie Ni le tiro ni hablo a nadie Nunca Todo el tiempo lo mío es fino Directo para el trabajo Enfocado Soy un tipo que tengo miles de negocios No me dedico a la música nada más Tengo necesidad de buscar nickes sonidos Estaba hablando con Nicky Young Estaba hablando con un charlatán que empezó el lunes Ni que estaba buscando fama ni pendejase Fama de donde y huepú He hecho tres películas en Hollywood Tengo 42 billboards Premios Grammy 6 números 1 mundiales Se olvide Usted no está hablando con un pendejo que empezó el lunes Ni que estaba buscando sonidos Ni nada de él por el estilo Yo no puedo retirar mañana feliz Y el legado mío está hecho Ahí yo tengo alguito ahí Anyway los dejé con eso Para que lo pongan en todas las páginas Los quiero mucho a todos mis fans A toda la gente que está pendiente a Nicky Young A los que los quieren Como dicen las líneas aéreas Sabemos que tienes opciones para volar con quien quieras Gracias por el volar Estamos activos Chao